En esta ocasión estamos presentando el pulverizador Massey Ferguson 9030, que es un pulverizador diseñado para altas capacidades de trabajo, para prestadores de servicios, contratistas y grandes agricultores. Es una máquina de 3.000 litros, 28 metros de botalón, un despeje de un metro y medio, piloto automático, cierre automático de secciones y telemetría. La telemetría es un adicional muy interesante porque desde un escritorio, desde una computadora conectada a internet, se puede ver lo que la máquina está haciendo en el campo. Otra de las características es su chasis, es el chasis que nosotros denominamos flex frame, es un chasis completamente abulonado, que tiene la capacidad de flexionar, copiando las irregularidades del terreno. Su transmisión es 4x4, hidrostática, con cuatro motores de ruedas, en cada una de las ruedas, potenciadas por dos bombas hidrostáticas. Gracias. 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 Gracias.